El mundo por descubrir Sabemos que es necesario ser más para servir mejor Sabemos que este es un mundo donde las fronteras ya no existen Nos gusta enseñar lo que realmente quieren aprender Disfrutamos al darnos cuenta que podemos pintar una sonrisa Por eso en el Colegio San José no nos conformamos con pintar conocimiento Nos dedicamos a formar y acompañar No nos conformamos con construir laboratorios Construimos ciencia No nos conformamos con tener excelentes instalaciones deportivas Formamos campeones No es suficiente con hablar de responsabilidad ambiental La vivimos en un lugar increíble Porque sabemos que no basta con aprender a sumar Enseñamos a compartir Conocemos el significado exacto de la palabra excelencia Por todo esto, desde hace más de 90 años Trabajamos todos los días Para que al mirarnos puedas decir Qué grande es este colegio Colegio San José de Barranquilla Por todo esto, desde hace menos